Bien, nos vamos a ir al encuentro de Lore Bomio con el móvil, ya lo veo por allí en instantes, nada más estará con nosotros Álvaro Padrón, analista internacional. Estoy leyendo el título de Folia de San Pablo, yo no voy a renunciar, si quieren que me derrumben. Estas declaraciones las realizó hace algunos instantes Michelle Temer, negando nuevamente la renuncia. Yo no voy a renunciar, si quieren me derrumban. Pero escúcheme, el viernes cuando hizo la conferencia de prensa y la cadena de radio y televisión dijo que iba a hablar por única vez. Habló el viernes, habló el sábado, habló el domingo y habló el lunes. Entrevista a Folia que estoy viendo en estos momentos y en donde, bueno, Michelle Temer vuelve a ser categórico en cuanto al hecho de que no va a renunciar. Lo vamos a estar hablando ya en instantes con Álvaro Padrón, pero les decía, me voy con Lorena, me voy al móvil de exteriores. Lore, te vemos y te escuchamos. Bueno, vamos a compartir con ustedes una información que se viene trabajando desde la producción de Arriba Gente y que tiene que ver con denuncias de presuntos malos tratos en el Centro de Ingreso a Adolescentes Femenino, uno de ellos del INISA, ubicado en General Flores y Boulevard Artigas. Aquí donde estamos hay 20 jóvenes menores de edad que han tenido problemas con la ley. Las denuncias fueron realizadas ante el directorio del INISA y ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados el pasado miércoles. Una de las coordinadoras del centro que denunció estas irregularidades fue trasladada a otro centro y según ella, porque le dijeron que se callara la boca, pero no lo hizo. Son denuncias, como les decíamos, de golpes, maltratos verbales y, por supuesto, físicos. Otra de las denuncias refiere a demoras en el llamado a emergencias médicas, cuando un joven recibe un golpe, según las denuncias, de otra interna o de propios funcionarios. Se demora para que cuando venga la emergencia ya no haya marca de estas lesiones, según figuran las denuncias. O el caso de jóvenes que, como saben, en secreto de que funcionarios hombres se relacionan con internas, se les da privilegios para que mantengan esta situación en silencio. También hay denuncias sobre el uso excesivo de grilletes y esposas en internas. Todo esto figura en la versión taquigráfica de la Comisión Parlamentaria, la Comisión de Derechos Humanos. Versión taquigráfica a la que accedió arriba gente y nuestra compañera Anabella la viene trabajando hace días. Esta no es la primera vez, además, que se realizan denuncias de este tipo en esta institución. La Institución Nacional de Derechos Humanos pidió a la dirección de este centro que, en enero, pidió que se investigue las situaciones de malos tratos desde los y las funcionarias hacia las jóvenes. Por su parte, la presidenta del INISA, Gabriela Fulco, confirmó esta situación arriba gente e indicó que se dispuso una investigación de urgencia que se hizo en 24 horas. Además, hay otra investigación administrativa y hasta que esta no se termine, el directorio prefiere no omitir declaraciones sobre este tema, ya que se quiere dar todas las garantías a los denunciantes y también a los denunciados, ¿verdad? Respecto a las demoras en las investigaciones y las agresiones que pueden darse mientras tanto, Fulco dijo arriba gente que el hecho de iniciar estas investigaciones funciona en sí como un hecho persuasivo y por lo tanto se evita que las agresiones continúen. Y si esto ocurre, bueno, esto ocurre porque se sienten más observados quienes han sido denunciados. De todas formas, Fulco dijo que el CAIF que vemos en realidad en la parte de adelante tiene una dirección que está llegando a muy buenos resultados, según nos informaba a la producción de arriba gente. Este centro funciona aquí en Avenida General Flores, esquina Boulevard Artigas, detrás de un edificio grande que también podemos ver y que es un centro de salud del INAW, donde se atienden, bueno, niños de todo tipo de esta institución. Con esta información entonces continuamos ahora con ustedes en estudios.